la vanidad y la ilusión de verse mejor las llevó a vivir un verdadero infierno conoce algunas famosas víctimas de los biopolímeros lingmei la vedette más famosa de méxico también fue víctima de terribles intervenciones en su rostro según sus propias declaraciones una esteticista le aseguró que le aplicaría botox para mejorar el aspecto de su cara inyectan aceite aceite de comer o aceite sin embargo lo que le inyectó fue aceite para cocina dejándole terribles secuelas hasta el día de hoy alejandra guzmán en 2009 la cantante se sometió a un aumento de glúteos que casi acaba con su vida pues la sustancia que le inyectaron fue una especie de silicona plástica causándole una fuerte infección la reina de corazones tuvo que ser intervenida más de 20 veces y en enero de 2018 fue dada de alta tras varios años de lucha contra los biopolímeros conocida como la mujer trans que vivió 10 años con cemento en la cara rayi decidió hacerse una cirugía facial para que sus rasgos fueran más femeninos pero cayó en las manos de la doctora o'neill maurice ella le inyectó cemento y sellador de neumáticos en su rostro dejándole terribles secuelas tras varias intervenciones su antes y después es impresionante lady noriega la actriz de pasión de gavilanes pasó de tener un rostro angelical a uno totalmente deforme la razón lady a sus 30 años buscaba borrar una cicatriz en su mentón que le dejó un accidente tiempo atrás no obstante su cirujana plástica le empeoró todo inyectándole biopolímeros y en 2006 su rostro cambió para siempre yo vivía con gripa se me caía el pelo me daban calambre lina tejero la bella modelo y actriz colombiana solo buscaba fortalecer y quitar la flacidez de su creer y finalmente tuvo que vivir años de constante dolor y depresión lina en 2020 dijo que hace más de seis años le habían inyectado biopolímeros pero hoy ya se encuentra en recuperación y más guapa que nunca pusieron en duda mi palabra y la del médico carmen campuzano los escándalos la siguen pero su polémica más sonada fue cuando una bacteria y su adicción a las sustancias terminaron con su nariz pues a pesar de realizarse varias cirugías no ha podido reparar el daño que le costó la deformación de su rostro miren cómo ha cambiado su cara después de lo sucedido si amigos jamás volvió a lucir como antes jessica sediel el caso de la periodista colombiana es uno de los más recordados todo estalló en 2011 cuando sediel sacó a la luz que su médico y amigo quien supuestamente le había inyectado ácido hialurónico en realidad le puso biopolímeros gracias a ello la también modelo tuvo que ser intervenida tres veces para quitarle unos bultos que le salieron en los glúteos duro para mí pues son cosas que te mueven y te maduran natalia parís nati actualmente es una dj muy reconocida sin embargo en sus tiempos como modelo fue una víctima más que sufrió las consecuencias de la vanidad a causa de los biopolímeros que le inyectaron parís decidió realizarse un tratamiento de acné pero terminó con pequeñas protuberancias en el rostro los cuales afortunadamente los pudo eliminar con el tiempo solange magnano uno de los terribles casos de quienes han caído en las malas prácticas de cirugía estética fue solange la ex modelo y ex reina de belleza argentina fue muy reconocida por haber sido coronada en 1994 en 2009 magnano se sometió a un tratamiento para aumentar el tamaño de sus glúteos y esto le provocó una embolia pulmonar y desafortunadamente la muerte a sus 38 años de edad sin duda estas personas cayeron en las peores manos y sus consecuencias fueron terribles te atreverías a realizarte alguna intervención estética déjame saber en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo